Venga No, yo voy a necesitar ese otro pulmón Alguien que me reemplace, hermano, soy más amado Siérselo, siérselo Estoy bien Bien, bien, bien Véntale, véntale, véntale Ya, patio Bien, bien Esa, chile, tome agüita Sí, ahoritica, ahoritica, aguante, chupe sola Soy David Paz Vengo a visitar al señor Hugo de la Cruz Pero don Hugo está jugando un partido de fútbol No, no se preocupe, yo lo puedo esperar Él ya sabe que yo lo vengo a visitar Está bien, firme acá Gracias Roderick, que proceda Ok, perdón Separe las piernas una requisa, señor Yo estuve en control Qué pena, señor ¿Qué haces a las visitas suspendidas? Qué pena ¿Qué está sucediendo allá? ¿Qué está sucediendo allá? Mientras jugaba un partido de fútbol Al interior del centro penitenciario de Occidente El confeso narcotraficante Hugo de la Cruz Fue ultimado a balazos por otro interno Las autoridades atribuyen el hecho A la cruenta guerra que se libra Entre los carteles de la droga Que operan en el país Hugo de la Cruz, junto con los hermanos Villegas Y Nacho Sotomayor Fundó el cartel del Sur Y era considerado una de sus cabezas ¡Usted mató a mi hermano! ¡Usted mató a mi hermano! Yo, yo no tengo nada que ver en esto Yo estoy aquí, encanado como vos ¿Yo por qué me iba a quedar a Hugo, hombre? Huguito, mi hermanito Yo sé que estás al oído A mí me hubiera pasado lo mismo Si matara a uno de mis hermanos Yo no tengo nada que ver en esto ¡Te lo juro! ¿Yo por qué le voy a creer a usted Que es un delincuente? ¿Va a ser un delincuente? ¿No me estabas diciendo hace un momento Que yo no era el criminal Que todo el mundo decía? ¿Ustedes que al fin qué? ¿Te crees o no? Mírame a los ojos ¡Yo no tengo que ver nada en esto! ¡De pronto usted no! ¿Pero qué tal la gente con la que usted anda? ¿Qué tal el cabito ese? ¡No, no, no! ¡Cabo no! ¡Cabo nunca violaría la paz Que tenemos pactada! ¡Jamás! Además, ese man nunca me desobedecería a mí ¿Sabe qué? ¡Cálmate! Voy a averiguar quién hizo esta vuelta Y ¿sabe qué, Bea? Me los llevo por los cachos Me los llevo a todos ¡No le ruedan! ¡No le ruedan!